Chicos, mi auto está raro. A mí me gusta Pop por Lala, Dipsy por Rune y Tingle por Bartén. ¿Por qué me parece Tico Popo? Ya sé, antes me gustaba ese chip. Pero ¿por qué me parece también Timo Popo por Dipsy? ¿Por qué aparece la videotra? ¿Qué era Volta? Ah, digo Volta. Es que ya me confundo con las enteras, con todo. ¿Qué es lo que es? ¡Muy bien! ¡Muy bien!